Acompáñenos a transitar por el mundo. Román Losinsky. Circuito Éxitos. Como mencionamos en la parte anterior, en la conversación anterior con Francisco Bello y José Antonio Gillleb, la fecha de la elección es una variable muy importante y debería en algún momento conocerse cuál será la fecha de esa elección presidencial para este año 2024. Hablaba y le da mucha importancia a José Antonio y al timing, a los tiempos. Bueno, según cifras de algunas organizaciones no gubernamentales, hay alrededor de unos 3 millones de venezolanos que necesitan inscribirse o por lo menos actualizar sus datos para poder votar, ojo, dentro del país sin contar a los venezolanos en el exterior. Y de eso queremos hablar, lo hacemos con Wanda Sedeño, abogada, coordinadora nacional de Voto Joven. Wanda, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buenos días y un saludo a todos tus oyentes. Wanda, pregunto, ¿la presión sobre el CNE para aumentar los puntos hasta ahora no ha surtido efecto? ¿Por qué? Bueno, creo que se debe principalmente a que justamente todo lo que... Wanda, tuvimos un salto en la comunicación, perdón. Sí, no, tuvimos un salto. ¿Se debe a qué? Y ahí nos quedamos, porfa. Ok, perfecto, repito. Bueno, les comentaba que principalmente se debe a que todo lo que rodea el proceso electoral es parte de una variable de negociación política. Y por ende, pues la aprobación también de una jornada especial en el marco de las elecciones presidenciales que están pautadas para este año, pues también responden a ese espacio de negociación. Sin embargo, es necesario destacar que en este contexto y en general en todos los procesos electorales, la organización de un registro electoral confiable constituye un pilar básico sobre el cual se fundamentan el resto de los hitos electorales. Y es además un factor decisivo para calificar la credibilidad de cualquier proceso electoral. Por lo que, hablando también de condiciones electorales, deberíamos mirar con especial atención el registro electoral, el estado del registro y cómo esto refleja exactamente o no a la población venezolana en este momento. Claro. Ahora, cuando se ejerce esa presión sobre el CNE, cuando se hacen llamados desde distintas instancias en el país para que se amplíen esos puntos que son muy, muy escasos, ¿cuáles son los argumentos? ¿Qué más se puede hacer a men de prepararse, obviamente, para cuando ello ocurra? Creo que lo básico que podemos hacer en este momento como ciudadanos, como jóvenes o incluso como familiares, padres, tíos de jóvenes que estén cumpliendo 18 años o que ya los tengan, es entender que hay una gran parte de la población en este momento que no puede acceder a las oficinas regionales electorales en donde está actualmente funcionando el registro electoral. Por lo que, se recomienda que las personas que efectivamente puedan hacerlo, asistan a este espacio como un acto también de apoyo ciudadano, de presencia, pero sobre todo de aporte a las condiciones electorales que caracterizarían este proceso. Luego, para las personas que no pueden acceder al espacio, la exigibilidad debe continuar y lo hemos dicho en otros espacios. Nosotros no vamos a descansar hasta que se apruebe una jornada especial con suficientes puntos a nivel nacional como para que se inscriban los jóvenes de toda Venezuela con extrema facilidad y de manera expedita. Y que además, pues esto permita que su voz sea escuchada en los procesos electorales, no solo de este año, sino del próximo año. Mientras tanto, creo que nos toca pues igual ir avanzando con las oficinas regionales electorales, promover además que el registro electoral está abierto en este momento, que está en... Otro salto en la comunicación. Es una llamada vía WhatsApp, por eso eventualmente tenemos este tipo de saltos. Wanda, a ver si te recuperamos. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí de vuelta. Wanda Sedeño es quien nos acompaña, es abogada coordinadora nacional de Voto Joven. Wanda, una vez, digamos, abierto el registro, digamos, con los puntos suficientes, porque el registro está, pero de nuevo, es en las oficinas principales, pero que sea robusto, con más puntos, que sea de fácil acceso para la inmensa mayoría en el país. Una cosa es que estén abiertos. Otra, ¿crees que los jóvenes realmente estén dispuestos, seducidos a participar, acercarse, inscribirse o cambiar sus datos? Sin duda alguna, desde la organización hemos experimentado con las movilizaciones que hemos realizado, que los jóvenes efectivamente, al tener la información y en el momento en el que el proceso se facilita, están dispuestos a participar, sobre todo de una manera consciente e informada. En este momento, el mayor reto, además de la movilidad hasta la oficina regional electoral, es informativo. Los jóvenes no conocen cuándo deben hacerlo, o incluso cuándo deben hacerlo. Y es por eso, justamente, que campañas informativas en donde se establezca, pues, que al cumplir 18 años, tienes la posibilidad de inscribirte en el registro electoral y solo necesitas la cédula de identidad laminada, son valiosísimas. Y también, pues, ahí entra un poco incluso las dinámicas familiares. Nuevamente, padres, familiares que puedan estar escuchándonos, que puedan compartir, pues, también un espacio informativo con jóvenes dentro de su familia y que esto les permita, pues, inspirarse en ese proceso de inscripción, pero sobre todo, saber cómo hacerlo. ¿Cuántos puntos propone Voto Joven para poder hacer ese registro o actualización de datos? Al menos dos por municipio. Sin embargo, considerando la gran brecha de jóvenes que no están inscritos, lo ideal sería un punto por cada 100 habitantes. Esto nos llevaría alrededor de 3.000 puntos a nivel nacional. Pero entendemos que, pues, las dinámicas y sobre todo los tiempos se están solapando, y es por eso que también campañas de movilización y, nuevamente, la insistencia en los jóvenes que puedan estar cerca de las ORE para que se facilite esa inscripción y quizás... No, no, no. La verdad es que no prospera. Ya era el último planteamiento. De hecho, ¿qué le queremos hacer a Wanda Sedeño? Abogada, Coordinadora Nacional de Voto Joven. Hemos hecho el intento de conversar con ella. 7.53 minutos de la mañana. Voy a cerrar esta conversación con algunos mensajes publicitarios. Agradeciendo a Wanda por su disposición, por su tiempo, esta mañana en nuestro programa. 7.53. Hablemos en este punto. 7.53. Hablemos en este punto.